Hola, buenas tardes. Estoy acá en el circuito Nueva Esperanza, Taffy Viejo, y ahora vamos a dar una vuelta. Carla y Virginia acaban de salir. Allá hay unos chicos que están en sus bicis, una bici eléctrica y una de... ¿Cómo podría decirle? De corazón. Una que hay que pedalear. Una... Ahí veo que va un muchacho en el circuito. Y bueno, mucho de hablar. Esta fue la presentación nomás. Vamos a darle una vueltita al circuito. Pongo el casco. La ciclo. La prendemos la ciclo. Veo que se mueve mucho la ciclo. Acá se rompió una gomita que llevaba. Vamos a improvisar con una hojita. Que haga de la gomita que se rompió. Ahí está. Ahí quedó bien. Es que llevo acá. Llevo la llave Ale. Llevo Nutre Max. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a meter las ruedas también infladas. Vamos. Lo coloqué la Fox. Increíble. Tengo que ajustar este casco. Me está saliendo. Vamos. Me metamos. Calentamiento. Vamos. Está muy dura la rueda. Lo voy a decirlo un poco. Está más para rodar la rueda esta. Sí. No. Mucho, mucho, mucho. Mucha presión. Estamos. Atrás. Y atrás está un poquito mejor, che. Bueno, me voy a decirlo un poquito. Fox está impecable. Muy abierto después de la batalla. Y nos hemos dado con la sorpresa de que no había entrado nada. Impresionante lo que son los retenes Fox. Increíble. Y acá, por acá. Supongo que falta incitar un poquito. Pero, nada. Va a ser difícil. Vamos adaptando la Twitter. Que he estado pedaleando en la otra bicicleta. La otra bici. Tiene. Un andar muy diferente. Pero, muy diferente. La posición en la bici. Ahora que la tengo con rígida. Las ruedas más chicas. Todo un cambio. Que el cuerpo lo siente bastante. Pero bueno. Hay que tener una bici para entrenar. No puedo pedalear todo el tiempo en esta. Ya que una cadena de 12. La bici está un poquito fuera de mi alcance. Para cambiarla constantemente. Vamos despacio. Caliente. Hay que calentar el motor. Despacito. Un poquito. Para eso sirve. Para eso sirve. La ciclo de computador. Despacio nomás. Pulso abajo. Recién van. Ni lo había aprendido. Recién van. Dos minutos. De que he salido. Un poquito. Hay que esperar a que se active. La energía del cuerpo. El viernes vine en la otra bici. Y estaba con un poquito de barro esto. Ahora está bien seco. Está espectacular mañana. Que es la fecha del Tucumano acá. La última fecha. Coronación. Estoy quinto en el campeonato. Bastante bien. Si andas bien. Puedes escalar hasta el segundo puesto. A ver. A ver. Agarren la subida más dura. a ver déjame que te la ve bueno por eso tener mi bicicleta si tuviste ruedas está suelta agarre ay no, es muy duro vas a subir siempre el cierre este lo tienen que ajustar bien pero ahora lo desajuste porque estaba frenada y lo venía intentando ahí está como venís vos Virginia? bien como si pueda no son difícil técnicamente pero tiene mucha pierna si tiene que hacer fuerza está bien la que está más baja que le hicimos si esta es la más dura creo vamos sigan bien bien Virginia ahora sigue subiendo ¿no? ve cuánto del monoplato que has puesto Virginia? ah habla, Virginia no grité jajaja No, 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 no.